Carlos, aguanta la pelota, tiene tres rivales enfrente, quiere sacar el centro, balón rebotado, sigue Carlos Guzmán, ganó la pelota, no salió ese balón, sigue Guzmán dentro del área, Guzmán manda el tiro, centro, ¡el remate! ¡Gol! ¡Degol! ¡Gol! ¡Mauro, Boseli! Aparece adentro del área, para rematar de cabeza, que un chapas, la desvía, y medio Veracruz se quiere comer al abanderado, la realidad es, que al 72, León tiene uno, Veracruz tiene cero, gol con polémica, Mélix Fernández. Muchísima polémica, aquí vamos a ver la repetición, Carlos Guzmán, parece que la pelota se va por la línea de meta, el árbitro asistente, Pablo Israel Hernández, no dice nada, en esta, está muy dudosa, muy dudosa, termina tirando el centro, es una extraordinaria jugada la de Carlos Guzmán, desde que toma la pelota por la banda, como se mete, no renuncia nunca.